se le arriman a uno no traemos nada que echarte amiguita que traigo vente 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 piensa que traes algo si me lo da mordido que tal gente buenos días bienvenidos a un vídeo más aquí en explorando california el día de hoy vamos a un lugar a dar una caminadita y de paso pues a mostrarles ya mucha gente que nos mira de aquí pues sabe a donde nos dirigimos y vamos a mostrarles un poquito del panorama que vamos a encontrar pero mientras pues les vamos mostrando un poquito del camino de esta área de la manvernon aquí estamos por la manvernon aquí a su mano izquierda está un hospital la calle se llama la flower está el hospital del condado el colegio de aquí de B que sigue memorial estadio memorial estadio y esta grande aqui seguimos seguimos aquí por la manvernon y ahorita vamos a seguir aquí por la manvernon hasta la calle también se llama igual en donde vamos a panorama si miren por algo le dicen panorama porque para allá de aquí de arriba se mira agua este máquinas aceiteras pero ahorita ya que nos parqueamos les mostramos un poquito más tres ricos tres ricos doritos después bueno pues ya nos parqueamos aquí en esta área primero vamos a ir para este lado vamos a grabarles aquí un poquito muy bonita una ardilla unas ardillitas cariño cariño y la estera jajaja jajaja de que lado esta otra ah esta otra irá si miren que chulada de paisaje tenemos aquí miren por eso se llama el panorama aquí ya ahorita esta hora ya por ahí de las 11 en adelante se viene la gente aquí a pasar un rato a caminar y pues el que tiene como su perrito lo viene que lo viene aquí a darle una caminada en bicicleta nosotros también seguimos venimos aquí nomás que casi no les habíamos grabado aquí miren que el año pasado nada más hicimos un video pero no no les habíamos grabado para allá a lejos de aquí son puras no se si la capta de la cámara pero es pura maquina de esas aceiteras ya para allá es un lugar que se llama Oizel mira hay 3 aquí son como 5 son 5 mira que era miren hay como unas 10 ya vienen unas subiendo mira como que miran gente y se les acerca porque como que les echan de comer mira como unas 10 están saliendo de los agujeros mira aquí como que se le arriman a uno ay no traemos nada que echarte amiguita ay que traigo si les gustan los cacahuates vente 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 piensa que traes algo para… pero si me da una mordida no me morderá quién sabe porque solo serán peligrosas a tener una pelada en el lomo Lástima que no traemos ni dulces, ni cacahuates, ni chocolates, nada. ¿Pero al pastel le tienes miedo? No, eso no es comida. No traigo nada, si no presiones de comida. Vamos, mira, ya todos están arrimando. Y como que les echan nueces, mira, y hay basura de nueces. Mira, porque la gente se viene a divertir con ellas, porque si miras que hay mucha cáscara de nuez. Porque son los que les gustan las nueces. Por eso, como están ahí picadas. Se le acercan a la gente. Mira que bonito se mira para allá las corrientes del río. Pues vamos a dar la caminada para allá. Para allá está muy lejos. Vamos para acá. Porque está muy largo para caminar aquí. Está muy grande. Está muy grande. Mucha gente que viene en bicicleta. Y mucha gente viene caminando. Pero vamos a darles un... Para no hacerles también el video tan largo. Porque ya saben que nuestros videos siempre son entre 10, 12 minutos. Cuando mucho, 13. No lo hacemos más. Casi no tenemos videos largos para no enfadarlos. Y pues para que lo miren completo y no enfadarlos. Y para que lo miren completo, claro. Claro, les agradecemos que estén aquí día con día mirando nuestros videos. Allá hay gente abajo, miren, pero para bajar. Pero para bajar no es tan fácil ni para subir. Allá venga, apenas se mira la gente. Pero para bajar no es tan fácil. Yo ya... Una vez me calé. Está muy resbaloso. Está muy resbaloso. Está muy resbaloso. Como dos horas para... Para subir para arriba y bajar. Sí. Y luego bajé por ahí porque si está ya está la más alta, mira. Pues vamos a continuar. Ahí tenemos un saludito pendiente, gente, para Verónica Gallardo. Saludos, bendiciones y gracias por ser parte de Explorando California. Muchas gracias a todas las personas que nos comentan, que nos regalan un like. Créanme que estamos agradecidos. Pues gracias a ustedes. Ahí vamos creciendo poco a poquito. Y se lo agradeceríamos que pues trataran de ver el video hasta el final. Y nos regalaran un like para que YouTube nos siga recomendando a más gente. Con el mismo gusto de contenido que ustedes. Así que vamos a seguir caminando. Ya saben, un saludito para nuestros seguidores. Que tengan muy buenos seguidores, muy buenos sectores. Gracias. Estamos agradecidos con ustedes. Hay lo que hacemos. Lo hacemos con muchas ganas y con mucho cariño y mucho respeto también. Hasta la calle. A ver si alcanzan a agarrar las lomas. Hay nieve, ¿sí miras? Sí. Porque si miras, estamos rodeando aquí de puro, alrededor de pura loma. De puro cerro. Y ya, y se mira nieve allá en las puntas. Ahorita vamos a acercarnos para allá. Vamos que vamos a enseñarles de acá, donde para abajo. Bueno, hay muchas áreas aquí como estas, como estos jardines. Tiene, este panorama tiene bastantes áreas así. Como para allá. Allá tiene mucha gente. Pero ahorita les vamos a dar una caminata más adelantito. Pero el día de hoy, pues les vamos a mostrar esta parte. Ya que venimos una vez, es un día por semana. Un día por semana a verse, a caminar aquí. Miren, aquí están los caminitos para bajar para abajo. Pero no, no voy a bajar. Porque está muy resbaloso también. Allá, miren. La gente se va a caminar cuando quiera. Se mira gente caminando allá abajo, miren. Ahí hay carreteritas, también caminos para caminar. Pero es para puro caminar, no es, o bicicleta. Bueno, y quiera se mira el gentilino que está bajando. Sí. Acá, desfilado. Y muy bonito en todo el panorama, muy chulo para este rumbo. Y para allá, cerca, ponen a la cámara, a ver si alcanza a captar allá las montañas de nieve. Ahí hay nieve. Pero está, está más o menos el día. Está entre nublado y el sol. Está apenas bien el tiempo. Pero en el tiempo del acador no se anima uno a venir a caminar. Porque ya saben que aquí se pone muy caliente en este. En este estado está muy caliente. Y ahorita se empieza el tiempo mientras no esté lloviendo también. Porque pues ya, apenas hace unos días, un par de días que nos retiró el agua. Cuando no esté lloviendo, aprovecha uno. Bueno gente, vamos a continuar dándoles una caminada. Para no hacerles el video tan grande, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Espero les haya gustado. Compartan, se suscriban y nos regalen un like. Y nos dejen en la cajita de los comentarios de dónde nos están mirando. Soy Vanessa y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!